El panista tabasqueño y ex senador de la República, Juan José Rodríguez Prats, está en Jalisco para hablar con la militancia blanquiazul sobre partidos políticos. En entrevista para Señal Informativa, sostiene que la solución para el Estado o para el país no tiene que ver con los candidatos independientes. Habla Juan José Rodríguez Prats. En primer lugar no son independientes. Mira, el PAN en muchísimas ocasiones invitó gente a ese independiente. Que tenían un prestigio, que tenían una vida a proba, que tenían una imagen buena y fueron a tocarle las puertas y el PAN les decía, vénganse y sean candidatos. Carlos Medina es candidato a la presidencia municipal de León sin ser panista. Francisco Barrio es candidato a la presidencia municipal de Ciudad Juárez sin ser panista. Josefina Vázquez Mota entra como diputada plurinominal sin ser panista. Ahí sí te puedo decir que eran gente independiente y que el PAN los invite. Y te puedo mencionar, el mismo Vicente Fox, su panismo es muy relativo. Y Manuel Cloutier. Manuel Cloutier rompe con el sistema cuando viene la expropiación de la banca en el 82. El también ex candidato al gobierno de Tabasco, comenta que los partidos políticos deben ser el contrapeso al poder ejecutivo desde el legislativo, teniendo un control sobre la política nacional, como ocurre en otros países, donde además se tienen bajos niveles de corrupción. Sobre el caso de Jaime Rodríguez, el bronco, primer gobernador independiente, esto opinó Juan José Rodríguez Prats. Pues mira lo que opina la gente, ya está arrepentida. Entonces, ahí se alinearon una serie de acontecimientos que fue lo que permitió que el bronco llegara a la gubernatura. Quiero decirte que Jaime Rodríguez, el bronco, fue compañero mío diputado, no me acuerdo de él, en la 55 legislatura. Me han dicho, oye, ahí estaba, formaba parte de la CNC, allá de la parte que le llamaban el bronce. Yo estaba, ciertamente, lo puedo decir con toda vanidad, dentro de los oradores, dentro de los parlamentarios que daba el debate por el PRI. El PAN tenía una bancada excelente, no lo recuerdo, no participó, no tengo una imagen de él en esa fecha. Y después he visto su discurso, he visto su análisis y desafortunadamente Nuevo León, que es uno de los estados, junto con Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Puebla, de los estados, que tienen mayor avance en cultura política, pues se fueron a la finza. El panista señaló que en el caso de Jalisco ha faltado lealtad en muchos personajes que eran panistas y decidieron irse a Movimiento Ciudadano para apoyar el proyecto político de Enrique Alfaro. Si nos estamos guiando por las encuestas, o sea, yo ya veo que no vas a ganar o estás en tercer lugar, pues entonces ahí nos vemos, me parece que eso es grave. Yo creo que eso lo debemos evitar, ¿no? Tenemos que estar consultando las encuestas para tomar una decisión. Ahora, tampoco quiere decir esto que nos vayamos al otro extremo, estamos en un partido, pero si el partido no postula a la gente idónea, por ejemplo, el caso del Partido Republicano, bueno, pues los republicanos yo creo que tienen ahorita un dilema tremendo, simplemente por disciplina votar por él, diciendo que le vamos a hacer un enorme daño a la nación, yo creo que eso es lo que hay que reflexionar. Sobre las leyes anticorrupción, Juan José Rodríguez Prats dijo que con voluntad política sería suficiente para poder combatir el tema, incluso con la normatividad actual, y se dijo escéptico de que vaya a salir adelante el Sistema Nacional Anticorrupción con sus leyes secundarias. Finalmente, comentó que uno de los propósitos de su visita con la militancia panista es hablar de la doctrina del Partido Blanqueazul y de su historia. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Edgar Olivares González.